Si una vez dejé que te amaba Simón Y esto es Tu flor Para vos, para vos Yo Te di todo mi amor y más Y tú No reconoces ni lo que es amar Yo Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con depresión me apagaba un pico a una piel Y los canta flor Una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba, no sé yo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no lo he vuelto a hacer Ese error es cosa de ayer Yo sé que un día tú volverás Y tú Y tú Que pensé que una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no lo he vuelto a hacer Ese error es cosa de ayer Y lo baila al ritmo de flor Y la palma, y la palma Simón Record Es error es cosa de ayer Es error es cosa de ayer